¿Sabe lo que se me ocurrió? ¿Qué? Que instaláramos aquí un caño. Entonces yo te podría bailar todas las mañanas. Pool dance. ¿Te vienes ca? Estoy reje, ahora que se ve. Sí, mi amor, está increíble, de verdad. Increíble, increíble, pero yo estoy muy atrasado. Diego, ¿qué te pasa? ¿Qué? Anoche te quedaste dormido, hoy viene y me pesca. ¿Qué onda? ¿Ya no te gustó? ¿Pero cómo se lo curro? Usted está, no sé, como el vino. Ah, claro. No hablé de Ñeja, ¿verdad? Diego, mírame, mírame los ojos. ¿Qué? Tú, tú no me estás poniendo el gorro con una niña más joven, ¿verdad? ¿Pero cómo se te ocurre decir eso, Loreto? Perdón. ¿Te das cuenta que esas dudas, no sé, le hacen muy mal al matrimonio? Sí. Ay, qué rabia. Además me pasaría de pelotudo si me estuviera vinando para el lado con esta. joyita que tengo aquí. ¿Qué es aquí? No, mi amor, lo que pasa es que, no sé, ando un poco, no sé, deprimido por lo del papá. Y además la pega está. Bueno, por eso mismo, yo quería alegrarte un poquito, pero está bien. Está bien, si te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Pero mira la hora que es, ¿te das cuenta? Ya, hágame una cosa. Te prometo que hoy día es la noche y yo me pongo al día y te sorprendo. Así que prepárate. ¿Sí, señor? Sí, prepárate. Te voy a estar esperando. Te voy a estar esperando. Habla Diego Elizalde. En este momento no puedo atenderte, pero déjame tu mensaje y te devuelvo la llamada. Amor. Hola. Oye, quería contarte de recibir la llave. ¡Cochinón! Por eso es que en la mañana no quisiste regalón conmigo. Bueno, quiero contarte que esta noche va a ser inolvidable. ¡Cochinón! 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 Mi amor, ¿qué no se te ocurra? ¡No se te ocurra decirme, mi amor! Ok, ya. De verdad. Violeto. Mi amor, aunque no me creas, esto no es lo que tú piensas. ¡Ah, no! No es lo que yo pienso ya. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban haciendo gimnasia, tomando tecito. ¡Arqueroso! A ver, calmémonos, calmémonos. Además, perdóname. Yo, yo tampoco entiendo muy bien qué estás haciendo aquí y por qué estás vestida de esa forma. Mamá. No, no. No pareces tan cruel. Eso es lo que quería, verdad. Quería humillarme. ¿Cómo se te ocurre? No, no. A ver, Violeto. No. De verdad. Yo nunca te he pedido que te vistas así. ¡Arqueroso! ¡Arqueroso! Lolito, cálmate. A ver, calmémonos, por favor. Comportemos como personas adultas. De verdad. Yo creo que tú estás tan, tan confundida que no estás viendo esto en su real dimensión. ¿Qué quieres que vea? ¿Ah? ¿Qué quieres que vea? ¡Arqueroso! ¿Qué quieres que vea? ¡Que me ponga anteojo para ver que me estás cagando con esa mina! ¿Ah? Yo le he tocado en Matilde. Tanto me interesa aquí. No, no, no. Diego. ¡Tú eres un cerdo! Con razón. Con razón no quería estar contigo, ¿verdad? Y yo era muy estúpida. Tenías un encuentro de que estaba demasiado cansado porque tenía mucho trabajo. O no, o que estaba con mucha pena porque se murió tu papá, ¿verdad? No, no sigas discutiendo. Meta a mi papá en esto. La muerte en mi papá me afectó mucho. Meto a quien quiero. Meto a quien quiero en la conversación. Meto a toda tu familia. Meto a todos tus hermanos, que estoy segura. Que sabían de esto, pero por supuesto yo haciendo el ritmo. Mira, ¿por qué no nos vamos a tomar un café y conversamos? No tengo nada que conversar contigo, por favor. Desubicado. ¿Cómo se te ocurre? No me voy a quedar callada. ¿Por qué te da miedo? Te da miedo que todo el mundo sepa que Diego Elizalde le pone el gorro a su mujer como todos los pelos tú. ¡Vuelvas! Acercate a mí. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Por qué me tendrías que hacer esto a mí? Soy una mina a la raja, a la raja. Cualquiera haría su brazo derecho para estar conmigo, pero no, no. Porque para él nada es suficiente, ¿verdad? ¡Puta viejito valiente mierda que se meta con pendeja! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡N主要 caballera! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No, no! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! A ver, qué más va a ser, hijita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Tranquila, loco. Cagamos. Lo que pasa es que yo tenía una cita amorosa con mi marido Pero resultó que la cita no resultó Porque lo pillé a poto pelado Tirándose a una yegua trepadora Entonces no supe de mí Salí y todo se me vino a negro Y se me cruzó ese árbol Entonces, oiga, oiga Oiga, oiga, no se ha roto, por favor Cuidado, cuidado ¡Pero esto es ilegal! Hola, poflaquita Tenía un cigarrito Mamá, ¿te pasa algo? Con una carita Fue carita, mi amor Te he echado bolsa, pues, mamá O sea, yo viví como a las tres de la mañana Y no había ninguno en los autos ¿En qué andan? ¿Qué? ¿No le contaste que fuimos a por la lea, eh? Ay, mi amor O sea, la mamá ayer estaba exquisita Parecía de 20 años Ay, pero no, le dio vergüenza Ya, pero tranquila Sí, ellos saben que tienen a la mamá más linda del mundo La mamá es tan grande para darse cuenta que Para que los matrimonios no se separen de en cuando Es bueno salir a darse una Una descapadita ¡Cocheñucha, cochechicho! Ay, no es fácil No es fácil mantener un matrimonio por muchos años No, para algunos es imposible Es cierto, sí No, la mamá tiene razón Para algunos es casi imposible Pero la gracia es que la mamá No se casó con esos típicos gallos que andan mirando para el lado Porque a la mujer ya no le gustan No La mamá se casó conmigo Por eso... ¡Chachán! No, papá No pasa para acá Son para usted, mi amor Miti Miti Dos pasajes para que nos vayamos son un crucero por el Caribe Como una... No, ¿qué es segunda? Una séptima luna de nieve Romántico, papá Medio marido que te gastáis, mamá Sí, sí O sea, sé el marido que me gasto Oye, ¿y por cuánto tiempo se van al Caribe? Ah, una semana Una semana, sí, porque no puedo dejar la pega por mucho tiempo Ah, claro Oye, ¿sabes qué? Yo no encuentro la raja Bien, pues Pero para la otra impidita, en fin Ya, sí, seguro Oye, Peña, vámonos, que estamos en la hora Vamos Chao, papi Chao Oye, cuídate La dejaste así Chao Chao, mami Adiós, mamá Chao, mi amor Que te vayas bien Nos vemos Vamos, Peña Adiós, minda ¿Eh? ¿Qué me dice? No sé ¿Cómo que te digo? Yo no te digo nada No puedo creerlo, Diego Bueno, fue la forma que se me ocurrió para demostrarte mi arrepentimiento por lo que pasó anoche ¿De verdad querés hablar de lo que pasó anoche? No No, 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 para nada No No, lo que pasó, pasó Ahora miremos hacia adelante Tenemos una tremenda oportunidad de aprovechar una reconciliación, ¿te parece? Reconciliación, las pelotas, Diego No te quiero ver nunca más Mira Todo esto yo entiendo que tú estés... No, no estás entendiendo No estás entendiendo nada No quiero verte Es más Métete estos pasajes Por donde mejor te quepan Porque yo en crucero contigo no voy a ir Incluso Quiero que agarres todas tus cosas Y te vayas de esta casa ¿Me entendiste? O te hago un monito Que me vayas de esta casa O sea, no puedo creer lo que estás diciendo No, no, no lo estoy diciendo Es lo que va a pasar ¿Entiendes? No No, ¿sabes qué? Estoy en shock Estoy completamente en shock No puedo creer que estés tomando todo este asunto de forma tan dramática ¡Dramática! ¡Dramática! O sea, por favor, Diego O sea, dramática ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi ahí a poto pelado! ¡Dele que suene encima esa yegua! Ah, pero... Pero por Dios Mira cómo lo dices ¡Dele que suene! Pero qué vulgar Te desconozco, Loreto Ya está bien Si no quieres ir de... De crucero No vamos Rompo Los pasajes Da lo mismo No son ni pasajes Son reservas ¿Qué te pasa? ¿Estás con la regla? ¿Qué dijiste? Nada Una pregunta Nada más Es que no puedo creer que... ¿Sabes qué? Además Discúlpame, ¿ah? Además yo tengo muchos motivos para estar celoso también O sea, ¿qué hacías caminando así por la calle? ¿Tú? A ver No puedo creer que seas tan cruel, Diego ¡Ah! O sea, ahora resulta que yo soy el cruel ¡Ah! No lo puedo creer No, no, no No lo puedo creer ¿Sabes que no se puede hablar contigo? Lo siento No, cuando se te pase la tontera Hablamos, ¿te parece? No, increíble Ya, chau ¡Ah! Pero está bien No, está bien Que me vaya de la casa O sea No, ¿sabes qué? De verdad Si no te conociera Pensaría que esto es como No sé Una cámara indiscreta o algo así De verdad Increíble Ay, ya, mi amor Chau, nos vemos Está bien mal Sí Sí, pero se le va a pasar Sobre todo porque antes de venirme para acá Pasé a la joyería Y harto caro que me salió Pero bueno, amerita Por lo que va a pasar en la noche ¿Y qué va a pasar en la noche? Bueno, va a tener todo el día para pensar Darse cuenta que es una estupidez Un mal escándalo por una tontera Me va a estar esperando exquisita Y la reconciliación va a ser de antología No lo puedo creer ¿Qué? Tu mujer te pilló en pleno con otra mina Y tú estás pensando que debe tener una reconciliación de antología Perdón ¿Y qué quieres? ¿Que me eche a morir? Por una estupidez que se va a olvidar en una semana No, olvídate Tengo cosas más importantes de qué preocuparme No voy a perder la energía en algo que no lo amerita Yo no estaría tan segura Oye, no trate las cosas ¿Qué es ese ruido? Si no hay nada que se rompa Así que apúrese por favor Que tengo que ir al gimnasio, ¿ya? ¿Qué está pasando aquí? Diego Hola, mira Te estoy haciendo más fácil tu vida Te traje todas tus cosas Porque no te quiero más en mi casa Ahora, si tú quieres que tus cosas Te las lleven a tu departamentito soltero Bueno, hablas con los chiquillos Un momento Dejen de hacer lo que están haciendo Por favor, Antonia, la chiquiera Miren, muchachos Lamentablemente Van a tener que llevar Todas estas cositas Al mismo lugar Desde donde las trajeron Sí Pero no se preocupen Porque aquí Yo les voy a dar una platita Que estoy seguro Les va a alcanzar Si no, quédense con la propina Muchas gracias Tú a mi oficina Diego Este cheque no va a servir Estas cosas se quedan aquí Siéntense, por favor Tú a mí no me tratas Como una de tus empleaditas A todo servicio Porque yo era Tu mujer Y me debía respeto Ahora, lamentablemente Te tentaste con tu asistente Pero bueno Yo no puedo hacer nada Ahora, te tienes que Quedar con todas tus cosas Escúchame No armes Más escándalo Por favor Ándate Para la casa Y después ¿Tú encuentras que esto es un escándalo? Es un escándalo ¿Ustedes encuentran que esto es un escándalo? ¿Esto es un escándalo? ¿Ustedes son expertos en escándalo? Porque yo les puedo contar Lo que es un verdadero escándalo No, no No vas a contar absolutamente nada Vuelvan a trabajar Ustedes llévense Todas estas porquerías Que nadie vuelva a trabajar Porque yo quiero contarles Cómo es su verdadero jefe Es que a nadie le interesa a Loreto Así que muchas gracias Aquí este ejecutivo top Experto En lavarle la imagen A todo el mundo A los sátrapas más asquerosos De este país Bueno Este señor Después de trabajar Se va a su departamentito De soltero A encamarse Con esa yegua que está ahí No, Loreto Mientras su mujer Era yo Lo estaba esperando en la casa Para hacer lo que él quisiera Qué pena, ¿no? Pero bueno No sé para qué le digo esto Si lo más seguro Es que todos ustedes Ya lo sabían Diego No te quiero ver más En mi casa ¿Me entendiste?